Hola cuidadores de plantas, el día de hoy vamos a transplantar esta esta bugambilia que está, miren, un poquito dañada porque la bolsa en la que estaba se rompió y algunos días sufriendo por falta de una cantidad de agua pues bueno, acompáñenme a ver este video Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efraín Mendoza y pues el día de hoy voy a transplantar o voy a colocar en una maceta miren esta bugambilia, si lo pueden ver se rompió la bolsa y miren, se lo están descubriendo las raíces como ven no tiene una gran abundancia de raíces pero las que tiene, tienen raicillas de las cuales van tomando el agua y los nutrientes que la planta necesita entonces pues bueno, voy a rescatar esta bueno, no tanto rescatar sino a trasplantarlo porque ya tiene varios días que está así se me está poniendo, miren, un poco tristona porque pues bueno, no alcanza a lo mejor a subir la cantidad de agua o no alcanza a tomar la suficiente cantidad de agua la planta para que se pueda mantener pues bastante bien hidratada y mantener bien todas estas hojas y pues bueno, que es lo que voy a utilizar utilizar una maceta, miren, esta maceta es de 25 litros es de plástico aquí es donde la voy a colocar y pues bueno, con este espacio va a desarrollar un poco más o va a desarrollar bastante yo creo esta plantita que voy a colocar aquí voy a utilizar un poco de tierra de hoja o hoja seca ya que haya sido media precomposteada esta va a ir al fondo para que después ya posteriormente ya con la humedad y la tierra que va a tener encima se descomponga bueno, voy a tener esto y le voy a colocar un poquito de tierra pesada para que me guarde una mayor cantidad de humedad y tenga que regar menos porque pues como es una planta que va a ser en el exterior pues siempre está recibiendo una buena o mucha cantidad de sol le digo, por eso se puede ver aquí miren, las hojas están colgadas porque le está haciendo falta agua entonces como están en el exterior le adquieren una buena cantidad de agua mucha agua para poder este para estar bastante presentables entonces lo que voy a hacer es poner una tierra un poquito más pesada para que no drene tan rápido se mantenga la humedad y poder estar regando dos o tres días a la semana dos días si me aguanta bien la humedad la voy a estar observando en caso de que requiera un poco más de agua pues la voy a estar regando tres veces por semana pero la intención es regarla solamente dos veces por semana y pues que se haga más grande y se ponga pues mucho 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 más bonita esta plantita pues bueno amigos vamos a empezar a hacer y ya les iré mostrando después como va mejorando miren muy bien entonces le doy mi maceta y hoja que va a ir al fondo eso también de alguna manera me va a servir para tapar estos hoyos de drenaje que tiene y no se me fugue tan rápido o no se me fugue la tierra entonces ahí le voy a hacer un poco de tapón en esta ocasión no le voy a poner arena porque la arena se va a empezar a ir las hojas se van a humedecer y se van de alguna manera a compactar ahí se van a hacer como un ligero tapón si le pongo arena se me va a empezar a ir miren los hoyos son los hoyos son grandes si le pongo arena se va a ir necesito piedra un poquito grande porque los hoyos son aproximadamente como de de cerca de una pulgada entonces la hoja me va a funcionar bien para esta ocasión tapar esos agujeros y tenga tenga el drenaje pero también no se me fugue ahí la tierra o o el sustrato que vaya a necesitar miren ya que he puesto lo que he puesto miren es aproximadamente unos la cantidad de tierra que le la cantidad de hojas que le puse es para aproximadamente unos 7 centímetros entonces hasta aquí está la hoja yo le acabo a funcionar como un tapón ahí voy a poner un poco de tierra ahí está la tierra voy a colocar un planta miren tengo que hacer tengo que hacerlo con un poquito de cuidado porque si no como ya se está desmoronando toda esta tierra igual me quedan desnudas las raíces si me quedan desnudas las raíces pues lo que va a pasar es que les va a dar el sol se van a ventilar más ahorita que el sol está bastante fuerte y pues puede estresarse un poco la planta así es que un poquito de cuidado y si no pues taparla rápidamente porque miren la tierra pues ya se ya todas aflojó voy a colocar el resto de tierra y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No era suficiente el agua que estaba tomando Y por lo tanto muy pocas hojas Y caídas, ¿no? Por la cantidad de agua que le estaba faltando Pues bueno amigos Esto ha sido Transplantando aquí mi bugambilia Que yo estaba Y en su bolsa ya no en buenas condiciones Y pues bueno Vamos a estar viendo después Y después se los mostraré Cómo va mejorando Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ya recuerden Denle me gusta Compartan con sus amigos Suscríbanse al canal Dudas, preguntas o comentarios Aquí abajito de la caja de información Y recuerden que Para los que me envían fotografías a Facebook Digo, los que quieren que les ayude a Facebook Este, para sus plantas Es necesario que me envíen la fotografía de su planta Para saber qué es lo que le está pasando Es muy necesario que yo vea Las condiciones o síntomas Que presenta su planta Para poderlos ayudar Pues bueno amigos Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!